Esta producción de misaje es de Hugo, el polifacético de Colombia. Si por qué te marchas, no te botes jamás, y pide a recortar. ¡Qué violista fue esa noche, me te recuerdo la noche, pesando tus poquitas de grana, bella noche! ¡Qué inolvidable esa noche, qué romántica noche, cuántas veces tu boca de grana, bella noche! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Qué inolvidable esa noche, qué romántica noche! ¡Qué inolvidable esa noche, qué romántica! ¡Qué inolvidable esa noche, qué romántica! ¡El papá de los pollicos! ¡Hugo de Colombia, el polifacético de Colombia! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. ¡Cuándo aquí llegaban esos negreros, africanos en caderas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. ¡Qué inolvidable esa noche! Talento colombiano La noticia se ha regado ¿Qué cosa será? La guerra de los callados De cara de esta Todo el mundo está enterado Confusión total La guerra mata al hermano Sin discriminar En la ciudad y en el monte Se encuentran los enemigos Bajo el azul de visón Ya son muchos los caídos La guerra mata al hermano ¡Queremos la paz! Esta producción de misaje es de Hugo, el polifacético de Colombia ¡Ay, qué pena, señores, todo el mundo espera! ¡Ay, qué pena, señores, todo el mundo espera! En una noche de mayo En mi medio y querido Hoy llevó más extrañado Se prendió un cataclismo Como el pompa de Japón Mucha vida se fumaron Corriente de llanto bueno Recorrieron los caminos En el montaje y en el llano también me tomaron Pero la guerra de los callados ¡Ay, qué pena, señores, todo el mundo espera! ¡Pero qué pena, señores, todo el mundo espera! No se puede, no se puede Ya no se puede caminar Cielo en la puerta, pata, tranquilo En el ruta ni camino Seguro de transitar, sí, sí Y la ciudadanía Vivió potente todo el drama Las bocas están cerradas Y se llenan con callados de terror En la salud del gendiano También me echó mal Pero la guerra de los callados ¡Ay, qué pena, señores, todo el mundo espera! ¡Ay, qué pena, señores, todo el mundo espera! ¿Qué pena? ¿Qué pena, Lebota? Ecológica Enolipo Azul ¡Muévete bien, muévete bien, baila, loideja! ¡Que te invada la alegría! Para cristianos que no sabían ¡Cómo bailar un sol! ¡Cómo no! ¡Riberarse en la armonía! ¡Qué fascinación! A compadre el sol, a compadre el sol, a compadre el sol, con sentar el corazón. Si tienes que apretar la canga, tienes que moverle espalda y la colita como se enganó. Si tienes que apretar la canga, tienes que moverle espalda y la colita como se enganó. Y un pasito, y otro pasito, y otro pasito. Y un pasito, y otro pasito. Talento colombiano. Al bailador, al bailador me hizo suavecito fumando. Al bailador, al bailador me hizo suavecito fumando. Esta producción de misaje es de Hugo, el polifacético de Colombia. El polifacético. Una vez para mí significa la esperanza de la vida. Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras. Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras. Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras. Llegué a ti. Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras. El polifacético. El polifacético. Fútbol de Colombia. El polifacético. Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras. Talento colombiano Esta producción de Misaje es de Hugo, el polifacético de Colombia Esta producción de Misaje es de Hugo, el polifacético de Colombia Esta producción de Misaje es de Hugo, el polifacético de Colombia Esta producción de Misaje es de Hugo